Para ganar hay que saber perder, eh, he aprendido que para ganar también hay que caer, eh, eh Cuantas batallas perdidas y tantas heridas que guardan mi corazón Me hicieron ser más valiente, soy mucho más fuerte, la suerte está en mi favor Hoy quiero volar, volver a volar, el fuego en mis venas lo voy a encender Quiero ganar, como imaginé, mi sueño está intacto mucho más que ayer Mi corazón estalla, mi fiel es la medalla, vivir este momento una y otra vez Son tantas emociones, colores y canciones, el viento me acompaña una y otra vez Baila, baila, fíjate, salve el sol, baila, baila que esta canción Muévete, siéntelo, vívelo con amor Cuantas batallas perdidas y tantas heridas que guardan mi corazón Me hicieron ser más valiente, soy mucho más fuerte, la suerte está a mi favor Hoy quiero volar, volver a volar, el fuego en mis venas lo voy a encender Hoy quiero ganar, como imaginé, mi sueño está intacto mucho más que ayer Mi corazón estalla, mi fiel es la medalla, vivir este momento una y otra vez Son emociones, colores y canciones, el viento me acompaña una y otra vez Baila, 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 que salga el sol Baila, baila, que salga el sol Baila, baila, que esta canción Muévete, siéntelo, vívelo con amor Baila, baila, que salga el sol Baila, baila, que esta canción Muévete, siéntelo